El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Buenas noches, bienvenidos a la información económica. Faltan 20 días para que el Gobierno Nacional presente el proyecto de presupuesto para la Nación del año 2022. Según las cuentas preliminares habrá más austeridad en el gasto público. Se tiene proyectada una reducción de 6.9% frente al PNG del 2021. Según el anteproyecto que está colgado en la página web del Ministerio de Hacienda y que recoge las cuentas de las entidades para su presupuesto del próximo año, el gasto para el 2022 sería de 309.7 billones de pesos, lo que significaría una reducción de 6.9% frente al PNG de 2021. Los sectores de educación, salud y trabajo serían los rubros en los que habría mayor gastos con 48.3 billones de pesos, 37 billones de pesos y 33.4 billones respectivamente. El rubro de protección social tendría unos recursos que ascienden a 11.5 billones. Ahora, si los resultados se comparan con el presupuesto de gastos de este año, se ve que las prioridades de los sectores cambiaron. Un ejemplo de eso es que mientras el renglón de defensa y de policía tenía un presupuesto de gasto de 39 billones para 2021, en 2022 ese número bajaría 37 billones. La Superintendencia de Sociedades entregó el informe anual de ganancias y pérdidas de las pequeñas y medianas empresas del país. Aunque como era de esperarse, muchas registraron una caída en sus ingresos por cuenta de la pandemia. La mayoría facturó entre 156.903 y 9.600 millones de pesos. Las 9.000 compañías que figuran en el listado de supersociedades redujeron en 4.1% sus ingresos en 2020, que pasaron de 323 billones en 2019 a 310 billones, una facturación de 13 billones inferior. Mientras que las ganancias vieron una reducción de 4 billones equivalente a 25.3%, dado que las utilidades pasaron de 17 billones en 2019 a 13 billones el año anterior. El desempeño de operaciones para el 77.3% de las empresas fue de alto nivel de impacto. Por otro lado, el retraso en facturación de recursos que son sumamente necesarios, el 70.2% se afectó. En la suspensión de operaciones, el 69.6%. En el caso de las mil empresas más grandes, las supersociedades informó hace un mes que los ingresos operacionales de las mil firmas más grandes del país cayeron en 57 billones en 2020, lo que representa una reducción de 7.6% frente al año anterior. Pese a todas las dificultades, todos los problemas que hemos tenido, no solo por el COVID y por el aislamiento y todo esto, sino por supuesto después por todo el tema de orden público, pese a todo ello, los empresarios hoy están listos para la reactivación. El estado de situación financiera de las compañías muestra cómo el año pasado se incrementaron tanto los activos como los pasivos y el patrimonio, tanto para las mil grandes como para las siguientes nueve mil. El sector agropecuario y el comercio empiezan a mostrar cifras positivas de recuperación con la reactivación económica del país. Escuchen bien, pese a la pandemia, ambos frentes registraron ganancias superiores a las del año 2019. Pese a que muchas son las empresas que entraron en crisis económica por cuenta de la pandemia, un informe de la Superintendencia de Sociedades asegura que el comercio y el agro registraron mayor rentabilidad durante este tiempo. Gran cantidad de personas visitando el centro de la ciudad. Estimo que en los últimos dos fines de semana se han incrementado las ventas en un 25-30%, pero se espera que siga aumentando en los próximos fines de semana. Aquellos que aportan la mayoría de ingresos operacionales en medio de la pandemia son comercio y servicios con 106 y 95 billones respectivamente. En el caso de ganancias, los sectores de comercio y agropecuario son los de mayor participación con 8.6% y 4.2%. Sin embargo, el sector servicios es el más grande por activos con 217 billones de pesos y presenta el margen más alto, ya que por cada 100 mil en ingresos se obtiene 7.6 en ganancia. Luego de que en mayo se registrara el peor nivel de confianza de los consumidores en lo corrido del año, FEDESARROYO informó que en junio este indicador se ubicó en menos 22.3%, lo que significó una mejoría intermensual de 12 puntos porcentuales. Según FEDESARROYO, el aumento del índice de confianza del consumidor estuvo relacionado con el levantamiento del bloqueo en las vías, pues este hecho permitió que se pudiera reactivar varios sectores económicos. Y escuchen bien esta información, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe elevó su previsión de crecimiento en 2021 para la región del 3.7% estimado en diciembre al 5.2% en 2020, que fue del 6.8% para el caso de Colombia. La estimación de las CEPAL es que habrá un crecimiento económico de 5.4% para el 2021, mayor al del 2020, que fue de 3.7%.